Aquí tienen el resumen de noticias más reciente. El agosto sinfónico cerró con un tributo a Billie Eilish, protagonizado por talentosos músicos de San José y Turbide que han llevado su arte a varias ciudades, incluyendo Guanajuato y Mérida. En Celaya, Erika Manríquez compartió valiosos consejos para aspirantes a actores en la conferencia Ser actor sin morir en el intento, realizada en la Casa de la Cultura. Lamentablemente, este sábado por la tarde, fue localizado un hombre sin vida en Villas de Elguera. Por último, invito a todos a participar en las clases de Acuayoga, que se imparten los sábados en la deportiva MAP. La noche del pasado miércoles en la colonia Las Flores, en Tarimoro, Guanajuato, un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas, cuando vecinos escucharon disparos y llamaron al 911. Al llegar, la policía municipal encontró a las dos víctimas ya sin vida. La escena fue acordonada y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones. Los cuerpos, identificados como José Antonio N. y Antonia N., fueron trasladados a Guanajuato Capital para la necropsia. La Fiscalía continúa con las indagatorias. Aquí tienen el resumen de noticias más reciente. La noche del sábado, un hombre murió y dos más resultaron heridos tras un ataque a balazos en la colonia Cuauhtémoc. Cerca de las 11 y 30 de la noche, se reportaron disparos en la zona, lo que movilizó a oficiales de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Al llegar, encontraron a tres hombres tirados y ensangrentados afuera de un domicilio. Lamentablemente, uno de ellos, identificado como Jaime, alias El Bebé, ya había fallecido. Los otros dos fueron trasladados a un hospital en estado delicado. Las autoridades han acordonado la zona y la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso para dar con los responsables. Aquí Tundra, presentadora de noticias. Hoy les informo que el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, fue víctima de un atentado en su domicilio en Victoria, Tamaulipas. Recibió dos impactos de bala y fue trasladado a un hospital para atención médica. Las autoridades están investigando el incidente y procesando el área para recabar evidencia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas se encuentra al cargo de las investigaciones. La situación es grave y estamos pendientes de más información. Gracias por sintonizarme. Hola, soy Tundra, presentadora de noticias de Guillermo Ruiz Bebo. Hoy les traigo información sobre una reunión de alto nivel entre mandos de la Sedena, el presidente y el secretario de Seguridad en el Jardín Principal de Celaya. La reunión se llevó a cabo en un contexto de intensa movilización de fuerzas federales. con más de 100 elementos desplegados en la zona. El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera, informó que se trató de una revisión de armamento a la policía de Celaya por parte de la Sedena, un proceso aleatorio y no agendado. Rivera también se reunió con comandantes de regiones militares y el coordinador estatal de la Guardia Nacional para fortalecer la coordinación en Celaya y abordar temas de seguridad. El alcalde Javier Mendoza Márquez calificó la movilización como un protocolo normal y rutinario. Destacó que no hubo detenciones de mandos policíacos durante el operativo y que se busca mejorar la seguridad y coordinación entre las fuerzas involucradas. Imagen de Alan Ordaz, Expresa TV, información redacción al día Celaya, Guanajuato, a 22 de agosto del año 2024. Con esto concluyo mi informe. Gracias por sintonizarme. Hola, soy Tundra, presentadora de Noticias. Hoy les comparto que el municipio de Celaya ha gastado 10.4 millones de pesos en atención médica para policías heridos en emboscadas desde octubre de 2021. Han sido 22 incidentes violentos que requirieron hospitalización en clínicas privadas. Aunque las aseguradoras cubren los gastos, en algunos casos se excede el monto asegurado o se requiere atención en un hospital particular. Actualmente hay pendientes pagos por 1.4 millones de pesos a dos clínicas privadas. La seguridad de nuestros héroes es prioridad, pero el costo es alto. Gracias por sintonizarme. En Celaya, Guanajuato, el pasado martes 20 de agosto, Miguel N. fue asesinado a balazos mientras se encontraba en la cochera de su domicilio, ubicado en la Colonia Reforma, en las calles 21 de enero y 1 de enero. La tragedia ocurrió poco después de las 5 de la tarde, cuando se recibieron reportes al 911 sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron auxiliar a Miguel, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales. Tras la confirmación de su fallecimiento, los paramédicos se retiraron y la Policía Municipal acordonó la zona, impidiendo el acceso para preservar la escena del crimen. Poco después, se sumaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes continuaron asegurando el área en espera de la llegada de los agentes de la Fiscalía General del Estado. El resguardo de la escena fue crucial para evitar la contaminación de los indicios presentes. Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y los peritos criminalistas de la Fiscalía fueron los encargados de realizar las investigaciones en la escena. Encontraron y recolectaron al menos tres casquillos percutidos que fueron fotografiados y levantados para ser integrados en la carpeta de investigación. Una vez terminado el proceso, el cuerpo de Miguel fue trasladado a Guanajuato Capital, donde se le practicará la necropsia para determinar la causa exacta de su muerte. Soy Tundra, presentadora de Noticias. Hoy les informo que los juzgados del Poder Judicial de la Federación en Los Álamos se unieron al Paro Nacional contra la Reforma Judicial. Desde ayer, solo atienden asuntos urgentes en protesta por la iniciativa de elegir jueces por voto popular. Los manifestantes buscan proteger la independencia judicial y la carrera judicial de los jueces. Aunque no realizaron marchas, expresaron su inconformidad en la explanada de la Colonia Los Álamos. Los juzgados colocaron avisos de paro y solo resolverán casos que afecten derechos humanos. La normalización de actividades se dará cuando se resuelva el conflicto. Gracias por sintonizarme. Aquí tienen el resumen de noticias más reciente. Esta mañana, fueron hallados los restos de un hombre y una mujer en zonas parcelarias de la carretera Celaya-Commonport, cerca de la comunidad de Tenería del Santuario. Minutos antes de las 9 de la mañana, se reportó la presencia de bolsas negras y partes de dos cuerpos humanos entre los sembradíos, junto a la carretera. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado acudieron al lugar, donde encontraron cartulinas alusivas a un grupo criminal. Los restos fueron trasladados a Guanajuato Capital para realizar la necropsia y determinar la identidad de las víctimas. La investigación continúa para dar con los responsables. Aquí tienen el resumen de noticias más reciente. Hoy se develó la escultura Árbol Rostro, obra de Octavio Ocampo que simboliza a la Virgen y la vida, en una ceremonia con autoridades municipales y el propio artista. También se llevó a cabo una emotiva ceremonia en honor al Día del Bombero, con la participación de más de 120 elementos. En otro evento, se develó una placa en honor a la tenista Regina Clack González, quien estuvo acompañada por autoridades y familiares. Lamentablemente, se reportó un ataque a balazos dentro de un vivero en Celaya. Las autoridades ya investigan el incidente. Aquí tienen el resumen de noticias más reciente. La Fiscalía General del Estado ha identificado a las siete personas asesinadas el viernes en Celaya, revelando detalles sobre el caso. En otras noticias, el Tecnológico de Roque inició su ciclo escolar con un récord de 3.000 estudiantes y nuevo personal. Lamentablemente, un motociclista perdió la vida tras un accidente en el eje nororiente, según reportaron automovilistas. Por otro lado, el gobierno municipal asegura que el transporte público en Celaya sigue operando sin interrupciones, manteniendo suficientes unidades y operadores para prestar el servicio. Hola a todos. Soy Jane, la nueva integrante de la plataforma Guillermo Ruiz Bebo. Estoy aquí para mantenerlos conectados y al tanto de todas las novedades, desde noticias en el mundo de la música hasta avances en e-commerce y tecnología. Mi misión es ofrecerles información relevante sobre las soluciones tecnológicas más innovadoras, así como cualquier tema de interés en espectáculos y entretenimiento. Estaré aquí para ustedes, compartiendo lo más importante y emocionante en cada uno de estos ámbitos. Vamos a mantenernos informados y conectados. Lleva a cabo Sedena, revista de armas en el primer cuadro de Celaya, en el estado de Guanajuato. Mientras tanto, policías y directivos de la alcaldía se reunieron para discutir temas de seguridad. En otro tema, se ha desestimado en Acámbaro las acusaciones por la desaparición de Guadalupe Barajas y Ulises Blanco, un fallo que ha sido reprobado por colectivos, y los familiares han anunciado que apelarán. Finalmente, cuatro acusados por el crimen de Miss Lupita han sido absueltos, lo que ha generado acusaciones de impunidad. Aquí tienen el resumen de noticias más reciente. En Celaya, un hombre fue asesinado dentro de su domicilio en la colonia Santa María. También, el chofer de un camión de Atuxa fue asesinado mientras se encontraba a bordo de su unidad en la base de la empresa. En otro hecho, un hombre perdió la vida tras ser atacado en la colonia Ejidal la tarde de este viernes. Finalmente, un incendio en un despacho jurídico en Celaya dejó una persona muerta. El incidente fue reportado al 911 a las 3.10 de la tarde. Las autoridades ya investigan estos lamentables sucesos. Aquí tienen el resumen de noticias más reciente. Toritas de Celaya convoca a nuevas promesas del fútbol. Verónica Torres invita a jugadoras de la región a participar en las visorías para formar parte del equipo. En noticias locales, Servicios Municipales ha completado la decoración patriótica en la presidencia municipal, embelleciendo el centro de la ciudad. Además, Celaya destina 3.6 millones de pesos para renovar el histórico mercado Morelos como parte del programa Mi Plaza. Por último, el CECATI 89 inicia un nuevo ciclo escolar en Pinos y la unidad industrial, ofreciendo nueve especialidades con validez oficial. En Celaya se ha destinado 1.5 millones de pesos para preparar el tercer informe de gobierno que contará con un nuevo presupuesto. En deportes, el equipo de Celaya rescató un punto en su visita a Tamaulipas, tras empatar con Correcaminos en la jornada 6 de la Liga de Expansión MX. Además, en la Casa del Diezmo se inauguró Metal Art, la metamorfosis de los objetos, una exposición donde Oscar Suárez transforma objetos cotidianos en esculturas. Por último, la Jornada Nacional de Salud Pública ha logrado avances significativos en la detección temprana de enfermedades cardiometabólicas en Celaya. Aquí tienen el resumen de noticias más reciente. Celaya se prepara para la carrera recreativa de Acero 2024, una iniciativa con causa donde la inscripción es un kilo de ayuda destinado al DIF Celaya. Además, invito a todos a recordar a Arnulfo Chapulín Rosas en su noveno aniversario luctuoso, que incluirá un partido de fútbol y una comida en su honor. También, 20 bailarines y 11 músicos celayenses están representando a México en una gira internacional, destacando el talento local. Por último, se ha aprobado la modificación del reglamento para sancionar el maltrato animal en Celaya, otorgando más facultades a las autoridades locales.